¿Califica como resistencia a la autoridad negarse a ir a la comisaría? Recuerda la Constitución, en el Perú existen solo dos motivos por los cuales puede ser detenido por la policía. El artículo 2, numeral 24, inciso F, establece que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez, o por las autoridades policiales en caso de flarante delito. En el primer caso, se detiene al presunto autor de un delito luego de que lo cometió. El juez dicta esta medida luego de comprobar los requisitos para detener a una persona en el marco de una investigación o un proceso judicial originado por una denuncia penal. Si bien el juez dicta la orden de detención, ella es ejecutada por la Policía Nacional. En el segundo caso, la policía puede detener a quien sorprende el flarante delito. Es decir, cuando el delincuente es descubierto cometiendo el delito, justo después del mismo, identificado durante o inmediatamente después, encontrado entre las 24 horas, o encontrado entre las 24 horas con indicios que demuestran su autoridad. ¿Y qué es la resistencia a la autoridad? La resistencia se configura cuando a través de una acción se evita la realización de una orden emitida por un funcionario público. En ese sentido, es indispensable que exista una orden. Entonces, ¿califica como resistencia a la autoridad negarse a ir a la comisaría? La respuesta es no, siempre y cuando no se haya cometido delito flarante y no exista una orden de detención. ¿Y qué sucede si aún así el policía te obliga a acompañarlo a la comisaría? Esa sería una detención irregular, que puede ser anunciada por abuso de autoridad y secuestro. Además, se puede interponer un habeas corpus.